rompa un fila porque arrancan en la apertura del pool de serie rápidamente brinca en la punta en la parte central de la cancha tungara se despegando cuerpo y medio juder corre segundo en la parte de afuera está avanzando signature de adentro bofactor última corre rachel manía recta ya 700 metros de camino la punta la mantiene la pupila del danishan tungara mantiene el comando signature de avanzando afuera 22 quintos los primeros 400 juder está corriendo en el tercer puesto van girando la última curva afuera signature den se va la punta en la recta que está dividiendo en la apertura del pool de serie segunda juder tungara afuera va quedando bofactor última rachel manía en los últimos 250 reyes de cross traffic se despega con dos cuerpos y medio segunda va quedando juder en la tercera colocación va entrando bofactor a en los últimos 150 sigue al frente el ejemplar signature den y la bota de saiz sánchez 6 a la apertura del pool de serie llave 4 ganas signature de segundo para el ejemplar juder tercero cerrado y estaba un factor sobre rachel manía en el último túngara túngara